Lindo sábado a todos, es nuestro quinto desayuno juntos y hoy día vamos a preparar desayuno con variedad de verduras. Bueno, variedad son dos. Vamos a usar pepino, común y corriente. Yo voy a utilizar solo la mitad o incluso un poco menos y todavía me quedaba mi apio, así que aquí tengo dos ramitas. Y fui a verdurería que tenemos aquí a la vuelta y no tenían ni perejil, ni cilantro, ni espinaca, pero si tienes esas hierbas, plantas, por favor agrega también cada día en tus desayunos. Aprovecha esos beneficios de los verdes. También voy a utilizar una pera grande que está maravillosamente lista para comer. Dos pequeñísimos platanitos, son chiquititos, y dos manzanas. Esas manzanas también son súper dulces y ricas, pero las manzanas yo las voy a cortar en trozos y agregar después en el batido. Por encima ya en plato, porque manzanas procesadas no me gustan porque no queda batido cremoso. Aquí tengo ya chía bien reposada. Yo la puse cuando desperté hace dos horas atrás, ya está súper lista la gelatina. Me desperté, tomé medio litro de agua, después fui a hacer cosas con los videos, después duché, después tomé otro medio litro de agua y ahora recién no empecé a sentir el hambre. Y ahora, después al final vamos a poner maravilla. Y también, bueno, por las preguntas, hoy día pocas preguntas tenemos, así que yo creo que respondí a la mayoría. Y hoy día vamos a tocar la pregunta que hacen a todos vegetarianos y veganos. ¿Dónde sacas las proteínas y si en tus desayunos no te faltan las proteínas? Bueno, un poco de comprobar. ¿De verdad ustedes creen que me falta un poco de proteínas en mi dieta? ¿De verdad creen que falta? Yo no opino eso. Yo creo que estoy súper bien con las proteínas y todo lo que consumo en el día es suficiente para mí, incluyendo los desayunos. Y lo otro también súper importante, que proteína hay en toda. Hasta en plátano hay proteína. No mucha, pero hay. Como saben ustedes, yo siempre utilizo semillas, almendras, nueces, todo tiene también proteína. Spirulina tiene proteína, chía tiene harta proteína, pera hasta tiene. Y lo más proteína que tiene son los verdes, espinaca, col rizada, apio, todo eso tiene proteína, hasta lechuga. Así que si ustedes comen suficiente verdes en sus comidas, si agregan legumbres también, no hay problema. Hasta en una naranja hay proteínas. Así que dejen de tener miedo que a ustedes les va a faltar proteína, eso no va a ocurrir. Y eso es todo lo que quería comentar. Obviamente si a su gusto una mujer tiene que tener más músculos, son gustos personales. Ustedes si están preocupados por su propio cuerpo, aumentan cantidad de proteínas. Pero yo, para mí, estoy súper bien. Y eso que quería decir al principio. Ahora vamos a empezar a preparar el desayuno. Van primeros los plátanos y también les quiero comentar la variedad de frutas. Por ejemplo, aquí ahora en temporada que no hay frutillas, no hay arándanos, no hay guindas. Pero eso todo es buenísimo para utilizar en sus batidos. Por ejemplo, plátano con frutilla queda exquisito. Así que todo lo que les muestro en mis batidos, yo lo estoy inventando y creando unas recetas como increíbles. Lo estoy mostrando a propósito de esos siete videos. Mostrar que yo como simplemente cada día. No son recetas elaboradas. Por eso, si ustedes tienen acceso a otras frutas, piñas, arándanos, frambuesas, utilizan todo lo que tienen. También preguntan siempre si no les gusta plátano, ¿cómo se puede reemplazar? Se reemplaza con cualquier fruta que es también cremosa. Por ejemplo, mango, chirimoya, papaya. Quizás hay algunas otras frutas exóticas que simplemente yo no las conozco. Hasta el mismo pepino dulce es súper cremoso. Y también todos dijeron que en su país no hay. Chiquis, no lo puedo creer. Quizás que simplemente no es temporada. Pero pepino dulce se llama pera milón. Milón. Pepino milón también en otros países. Entonces, ese pepino hay hasta en Noruega. O sea, exportan hasta allá. Es el fruto peruano. O sea, yo dudo que su país carece de esa fruta. Simplemente a lo mejor no se vende en supermercados. No lo sé. Pero de verdad me extraña mucho que ustedes no la puedan encontrar. Me comentó una chica de España que dijo que ahí hay pepino y ella sin problema lo utiliza en sus batidos. Ya, otro que les quería comentar que ya toqué el tema que yo no siempre, siempre, siempre en mi vida como batidos. A veces solamente frutas sólidas. Cuando milones, sandías hay. Y también, por ejemplo, esas recetas que compartí con ustedes, la torta. ¿Se acuerdan? Torta y helado. O eso rico que salió el postre con leche de coco. Por ejemplo, eso también cuando lo cocinaba para ustedes, eso fue mi desayuno. ¿Se fijan? Ya. Y seguramente van a preguntarme por qué yo quité la cáscara. También el tema muy importante. Yo no tengo frutas orgánicas acá al lado. Por eso, todo lo que consumo, no son de supermercados, son de verdulerías locales, todos los productos. Pero igual, nadie te asegura que son orgánicos. Y yo que como tantas cosas, voy a comprar prácticamente 3, 4 veces a la semana. Porque no compro mucho, mucho que no dura y yo no puedo ir a lejos buscar orgánico cada día. Así que, bueno, yo como lo que hay. Yo tampoco me complico para eso y no me corto las venas porque esa pera no es orgánica. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar de cortar todo y vamos a procesar. Y lo voy a dejar a procesar. También preguntaban si esa agua caliente no daña fruta. Esa agua no está hirviendo. O sea, la temperatura no alcanza para dejar y quitar todos los beneficios de frutas. Así que no se preocupen. ¿Y por qué la pongo? Porque hace frío y yo no quiero enfriarme comiendo batido helado. Durante el verano, cuando hace calor, por supuesto, le agrego agua de temperatura ambiental. Ya, batido está listo con un fresco olor a pepino y a apio. Y al mismo tiempo es dulce, así que el sabor es súper, súper rico. Ahora voy a decorar con manzanitas. Y ahora aquí está mi chía y mis semillas de maravilla. ¡Oh, qué razón! Ya sabemos todos, ¿eh? Así quedó. Qué lindo y súper saludable. Así que eso es. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Y nos quedan dos días, dos mañanas juntos. Mañana también vamos a ver qué preparemos. Y muchísimas gracias por todas sus preguntas, por su apoyo. Y también les deseo un lindo, lindo fin de semana. Incluso yo hoy día no entreno. Otra vez voy a descansar porque mañana, el domingo, pienso grabar fuerte rutina de serie avanzados. Y lunes, como siempre, tengo leg day y día de pierna. Siempre es súper cansador. Así que estoy ahora acumulando las energías. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Suscríbanse y dame un like si les gustan esos videos. Y chao, chao. Y chao, chao.